Hola, ¿cómo están queridos sobrinos? Aquí con ustedes nuevamente la tía Cecilia Compartiendo con ustedes sus recetas Hoy les traigo agua de papaya con limón ¿Cómo les ha ido de calor? Están horribles, ¿verdad? Entonces, esta bebida es muy refrescante Espero que la hagan y que les guste Les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para hacerla Tres rebanadas de papaya El jugo de dos limones Azúcar al gusto de cada quien Y agua Es todo lo que vamos a necesitar Empezamos Lo primero que vamos a hacer Vamos a poner el jugo de los limones Ponemos Una Dos cucharadas de azúcar Y las tres rebanadas de papaya Que yo aquí ya tengo Partidas en cuadritos Y añadimos Un poquito de agua Lo vamos a licuar La vamos a licuar muy bien Porque no la vamos a colar Ahora en esta jarra Vamos a poner nuestro licuado de papaya Y aquí como siempre Le ponemos agüita Para que no nos quede nada Y lo vamos a mezclar Esta jarra yo creo que es como litro y medio de agua Ahora lo voy a probar de azúcar Está bien rica Esta agua Es muy sabrosa Y aparte es muy nutritiva Porque la papaya Ayuda mucho al estómago Para la digestión Ya ven que luego dicen Que cuando uno anda mal La del estómago Es muy bueno comer Todos los días en la mañana Papaya Para que Estén más saludables Ya con hielito Y todo Sabe mucho más rico ¿Verdad? Ahorita ya la voy a presentar con hielo Ahorita todavía no Nada más la probé De azúcar Así queda nuestra agua de papaya Con limón Se la pueden acompañar con los alimentos A media mañana A media tarde En la noche Es muy versátil el agua fresca Después de hacer ejercicio Por ejemplo Aquí abajo En mi cajita de descripciones Les voy a dejar Otras bebidas Que también tengo Por ejemplo De piña con alfalfa De limón con hierbabuena De agua de frutas Y próximamente Les voy a hacer También Aguas Con la fruta de temporada Por ejemplo Ahorita hay mucha tuna Aquí en Tampico Hay jovitos Voy a ver si consigo jovitos Para en otro blog Hacerles una rica Agua de jovitos Ahorita tenemos esta De papaya con limón Que ojalá que la hagan Es muy saludable Muy buena No anden comprando Eso de sobrecito No hay como hacer Una bebida De frutas Naturales Les recuerdo Que se suscriban a mi canal Que me den un like Que me visiten En mis redes sociales Cocinando con la tía Cecilia Y nos vemos Hasta la próxima Si Dios nos lo permite No se les olvide Que cocinando Alegres y con amor Todo nos queda mejor Bye Bye